Yo soy mexicano hasta la madre, hijo del cocho Y orgulloso de ello estoy, el que quiera ser mi amigo Mi mano le brindo yo, pero si quieren problemas A sus órdenes estoy Soy atento con las damas, las trato con mucho amor Soy amigo del que es hombre y enemigo del traidor No presumo de valiente, pero me sona lo alo De alegre y de mujeriego todo mundo me señala Al alegre siempre decir, porque la tristeza es mala La mujer es mi delirio, aunque a veces es muy paga Y arriba Tallagua, Zacatecas Y un salón para la famosísima Tiles Y vámonos para Chicago con Pacheque Andando con mis amigos, me la paso muy contento Me gusta ser muy sincero, siempre digo lo que siento A mí no van a asustarme con el petate del muerto He trabajado muy duro para tener lo que tengo Consigo lo que yo quiero, pero no ando presumiendo Pa' pa' mis vicios nunca pido, solito me los tengo El que me busca me encuentra, yo nunca he sido cobarde Este solo traigo de herencia, el regalo de mi padre Con orgullo siempre digo, mexicano a nuestra madre Y la gente se va a la madre Y la gente se va a la madre Y la gente se va a la madre